¡No me parece que caña! ¡Sé que tú quieres a otra! ¡Y a mí te quieres pagar! Te lo dije a mí, si usted la invitó a ella, esto es lo que sigue en el momento. Si es ella y lo invitó a él, también este es el momento. Y si es él y lo invitó a él, bueno. Que si es ella y vino con ella y adora a padecer, tiene mi ambición. Ok, ya sabremos que la compañera que tenemos acá, si te lo dijo. Con una gran cantante, es Jimena Granamera. Aquí después la gente se hace pequeña, así que... Lo que yo quiero empezar a mover, también me voy a pegar, para los que quieran bailar en toda la historia, a la espalda cabrón, aquí para adelante se viene, se mueve. ¡Gracias! 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 ¿Estamos pasando bien bien? ¡Gira, gira, gira! ¡Gracias a tenerlo bastante! ¡Gira, gira, gira! ¡Esto es magnífico! ¡Ga, gira, gira, gira! ¡Gracias a la verdad! ¡Le bendito, manda! Nos vemos bonito y todo con el equipo allá. Gracias y preso eso. Gracias por venir hasta ahí. Está agradecido por paso, me llaman bien. Gracias a todos. ¡Dios, ma'amontes! ¡Perfecto! La violencia de verdad. La violencia de verdad. La violencia de verdad. Rodrigo le decía, me hubiera visto el mismo tiempo. Quiero pedir permiso a la gente que está adelante. Y todos los que están adelante dijeron, eh, para decirle una cosa a la gente que está atada. Porque están más lejos. Pero están presentes. Fue muy pensado. Y no significa que no estén presentes. Es que están solamente más lejos. Increíble.